Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente domingo 15 de octubre. En este video tenemos dos noticias. Primero vamos a hablar sobre cómo puede resolverse el limbo en el que quedó sumida la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Para finalizar, China refiere a Estados Unidos su rechazo a la escalada militar en Medio Oriente. Y les recordamos que si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren recibir un saludo o ser mencionados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. ¿Cómo puede resolverse el limbo en el que quedó sumida la Cámara de Representantes? Los roces internos de los republicanos de la Cámara Baja han dejado al Congreso prácticamente paralizado y poder atender la necesidad legislativa más apremiantes de Estados Unidos. Estas son posibles soluciones a este limbo. El retiro de la candidatura del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, de Louisiana, para presidirla, ha prolongado el limbo en el que está sumida este cuerpo legislativo. Desde la destitución de Kevin McCarthy hace 10 días, en medio de las divisiones internas de la bancada republicana, la Cámara Baja carece de presidente y, por lo tanto, es imposible cumplir con sus funciones, desde las más básicas hasta las más apremiantes y urgentes, como la aprobación de las leyes necesarias para mantener el financiamiento del gobierno federal o aprobar ayuda para los conflictos que involucran a Ucrania e Israel. Estas son las posibles salidas a esta crisis. La elección inmediata de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes Esta es la solución ideal que resolvería la inconveniente vacante en la presidencia de la Cámara Baja y terminaría con su parálisis legislativa. En una reunión celebrada en la tarde del viernes, el republicano Jim Jordan de Ohio, quien había sido derrotado el miércoles por Scalise, logró la nominación de la bancada republicana a la presidencia de la Cámara Baja. Pero, al igual que ocurrió en el caso de Scalise, aún no es seguro que cuente con los 218 votos necesarios para lograr la presidencia en el Pleno. Aunque Jordan dijo en la mañana del viernes que se siente muy bien acerca de las posibilidades de su candidatura, su opinión no es compartida por algunos de sus compañeros de bancada. Uno de ellos es el congresista republicano de Florida, Mario Díaz-Balart, quien expresó públicamente dudas sobre la capacidad de Jordan para lograr los votos necesarios e incluso para funcionar eficazmente como presidente de la Cámara Baja. Díaz-Balart preguntó en relación al fracaso del primer intento de Jordan por postularse a la presidencia de la Cámara Baja. Si no puedes lograr que tus amigos más cercanos te sigan, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes lograr que alguien te siga en cuestiones realmente difíciles? Otros representantes moderados como Díaz-Balart tienen dudas en relación a Jordan por su apoyo incondicional al expresidente Donald Trump, mientras otros lo rechazan por cuestiones más pragmáticas como su falta de experiencia en la recaudación de fondos, una actividad a la que los presidentes de la Cámara Baja dedican tiempo significativo para apoyar la elección de representantes de sus partidos. Otorgar poderes adicionales al presidente temporal de la Cámara. Según The Washington Post, hay crecientes llamados de los republicanos centristas para extender los poderes del presidente temporal de la Cámara de Representantes, el republicano de Carolina del Norte, Patrick McHenry. Según las reglas actuales, McHenry solo puede facilitar y supervisar la elección de un presidente de ese cuerpo. Sin embargo, tal medida sin precedentes requeriría un cambio de las reglas de la Cámara Baja, algo para lo que haría falta el apoyo de los demócratas. El mundo está en llamas y debemos abordar estos problemas, dijo a The Washington Post el representante David Joyce de Ohio, que presida el grupo republicano de gobernanza. Por eso es importante que volvamos a la tarea de gobernar este país, agregó. Otros republicanos, incluso entre los moderados dispuestos a trabajar con los demócratas, dudan de la constitucionalidad que tendría tal maniobra. Buscar la ayuda en la bancada demócrata para resolver el punto muerto. La tercera posible salida al limbo en el Congreso contemplaría que los republicanos lleguen a un acuerdo con los demócratas sobre la elección de un candidato republicano de consenso. Sin embargo, tal pacto no ocurriría sin que los republicanos hagan concesiones a los demócratas de la Cámara Baja, quienes quieren eliminar una norma introducida en enero por McCarthy para lograr el apoyo de los radicales del Freedom Caucus. Tal norma otorga a cualquier miembro el poder de someter a voto una moción para destituir a su presidente, que es precisamente como salió McCarthy de la Cámara Baja, y cuya existencia hace posible que se repita el caótico episodio que actualmente vive el cuerpo legislativo. Estamos preparados, dispuestos y somos capaces de encontrar un terreno común bipartidista, dijo el jueves a los medios el líder de la minoría demócrata, Hickam Jeffries, aclarando que para que eso ocurra requeriría de socios republicanos. Alternativas a la candidatura de Jim Jordan Por ahora, aparte de Jordan, solo el representante republicano de Georgia, Austin Scott, un aliado cercano de McCarthy, ha manifestado interés en lograr la postulación al cargo. Me presenté para ser presidente de la Cámara de Representantes, estamos en Washington para legislar y quiero llegar a una Cámara Baja que funcione en el mejor interés del pueblo estadounidense, dijo Scott el viernes en X antes Twitter. El legislador de Georgia ya había declarado en CNN que la aparente incapacidad de los republicanos en elegir un presidente los hace ver como un montón de idiotas. No se sabe si Scott volvería a intentar lograr la postulación en caso de que la candidatura de Jordan fracase, pero se espera que otros republicanos en puestos de liderazgo anuncien sus intenciones de ser elegidos presidente de la Cámara de Representantes bajo ese supuesto. Comenzamos ahora la siguiente noticia. China refiere a Estados Unidos su rechazo a la escalada militar en Medio Oriente. Devolver violencia con violencia solo crea círculos viciosos, dijo China a Estados Unidos para mostrar su oposición a la escalada militar del conflicto Israel-Palestina, trascendió hoy en la prensa local. De acuerdo con un reporte de la agencia Xinhua, el canciller chino Wang Yi expuso estas ideas al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en una conversación telefónica. Wang advirtió que el conflicto palestino-israelí se intensifica continuamente y corre el riesgo de perder el control, al tiempo que empatizó el rechazo de Beijing a todos los actos perjudiciales para los civiles y continuó cualquier violación del derecho internacional. En opinión del titular, las prioridades inmediatas son el alto el fuego y la reducción de tensiones a fin de evitar exacerbar la crisis humanitaria. Se debe respetar el derecho internacional humanitario y abrir corredores humanitarios. Y los países deben apoyar a la Organización de las Naciones Unidas en la construcción de un consenso internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU en el desempeño del papel que le corresponde, señaló. El jefe de la diplomacia china reiteró la posición del gigante asiático a favor del establecimiento de un Estado de Palestina independiente a fin de lograr la coexistencia pacífica entre ambas partes. La cancillería instó a celebrar lo antes posible una conferencia internacional de paz en busca de un consenso sobre este tema. Al tratar temas candentes internacionales y regionales, los principales países deben permanecer objetivos, justos y tranquilos, ejercer moderación y tomar la iniciativa en la observancia del derecho internacional, agregó. La misma posición transmitió al ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan al-Saud, también vía telefónica. China está en intensa comunicación con todas las partes para presionar por un alto el fuego y el fin de los combates, dijo. Asimismo manifestó el apoyo de Beijing a la justa causa de los palestinos de restaurar sus derechos nacionales. Por su parte, la cancillería palestina denunció que la franja de gas está sometida a un genocidio y reclamó presionar a Israel para detener sus bombardeos contra ese territorio donde murieron más de 1.800 personas en ocho días. Antes de finalizar, acá están los saludos. Un saludo a Elizabeth Pena, 6478, a Humberto Negrete, 9384, a Jorge Rodríguez, 55, a Roberto Conarubia, 6183, espero haberlo mencionado bien, a Santiago Roma, 5226, y muchas gracias por la corrección, por como mencionaba el nombre del primer ministro israelí, es Natanya Hu, no U, gracias por la información, sinceramente, a Logan Brown, 2190, a José A358, a Carlito Jicotea, 6813, hace tiempo que no lo veía, a Gabriel Huayco, 8220, a René Saucedo, 5288, a Pedro Flores, 4888, a Arcelia Herrera, 372, a Marta Vásquez, 7858, a Marta Ovalle, 3243, a Juan Ramírez, guión TC9DL, a Pedro Salazar, 6148, aunque afirma que mis videos son propaganda política, ojalá lo fuera, tendría mejor situación que no enciera, a Arcadio Sierra, 2459, a Daniel Vargas, guión Z, U, 2, G, I, y a Reina Méndez, 244. Muchísimas gracias por participar en el canal, esta fue mi sección de saludos más larga hasta ahora, es un poco más de trabajo, pero hey, me deja contento que más gente esté participando. Yo me despido, nuevamente tengan un excelente domingo, espero la hayan pasado bien este día, y conmigo hasta mañana, si Dios así lo permite. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse, hasta el próximo video.